Música 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 Prepárate Pequeño Star Aero Xtreme Rey Plata y los otros ¿Cómo se llama? El gordo con el que vamos ¿Cómo se llama? El que camina así bien feo ¿Cómo se llama? El de los Strong Bros Ah delirio Xtreme Fly Que se prepare a ver si no Sale con una chingaderita Es que me cortaron, me cortaron Se cree extremo y chillan con una pinche cortadita Gracias Música